MONEY VIDENTE HABLA DE LA PRÓXIMA MUJER DE PESO PLUMA Tras haber terminado con Nicki Nicole, la vidente más famosa de México no se hizo esperar y premonizó que WP terminara convirtiéndose en padre, pero la madre no sería Nicki Nicole como podrían suponer y tampoco la dichosa amante, sino que la próxima mujer de Hassan sería una sinaloense quien daría a luz un hijo para él, esta mujer además es solamente una fan, no hablamos de alguien famosa sino que es una persona con quien el músico estuvo saliendo y las cosas se dieron de esa manera, no obstante cabe resaltar que obviamente por ahora no ha sucedido y quién sabe si llega a suceder pronto, pues fue algo que mencionó pero sin fechas exactas, además tampoco sabemos si peso pluma se meterá con esta mujer por amor o por una simple calentura que terminará así, lo que a su vez lo llevará a ser un padre ausente, aunque también podría ser un padre amoroso, por el momento son los únicos detalles que Moni Vidente reveló, yo por mi parte dudo de sus palabras pero nunca se sabe. no olvides suscribirte y regalarnos un like